Domingo 26 de junio a partir de las 14 horas con un maratón que es un maratón solidario que se llama Maratón por la Vida. La idea es justamente hacer la promoción de la importancia de la donación de sangre y también un festival solidario que se llama Con el ritmo en la sangre que la idea también es hacer la promoción del voluntariado. Justamente organiza la Asociación Civil Donante Voluntario de Sangre en conjunto con un grupo solidario que se llama Somos Voluntarios y también va a participar Huellitas Coloradas, Paya Médicos Posada, Grupos Solidarios por Amor y bueno, la idea es justamente hacer la promoción de sangre y la promoción del voluntariado contar lo que cada uno hace en cada grupo y también la idea es que la gente venga con su familia, amigo, a pasar un lindo momento con bandas, números artísticos que se sumaron a colaborar ese día en el evento y bueno, y también que la gente se sume a colaborar, a conocer lo que hace cada organización y a colaborar con lo que sea frazada, ropa, juguetes, que van a estar destinados a los asentamientos de la ciudad de Posada. Nosotros como Asociación Civil Donante de Sangre Voluntario se pensó organizar esto junto con Somos Voluntarios Voluntarios ya que este mes de junio, el 14 de junio, se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre entonces, lo que se hizo es organizar este evento con el objetivo de promocionar la donación de sangre que es nuestro trabajo, promocionar la donación, contarle a la gente lo que es donar voluntariamente que la donación de sangre no hace ningún tipo de... no es perjudicial, no hace daño y ayuda a salvar de 3 a 4 personas en cada donación de sangre. ¿Y en ese día habrá aquí la posibilidad de donar sangre? Sí, nosotros hacemos este evento especialmente, como les decía el objetivo es promocionar la donación e invitar a las personas, jóvenes, hombre o mujer cualquier persona que desee donar sangre a partir de los 18 años hasta los 65 años tiene la oportunidad de acercarse, escuchar buena música, pasar un buen momento.